El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. 11 por 365, 4.015, más 270 días del embarazo, 4.285, menos los 12 días que estuve de viaje más o menos, 4.012, más o menos 4.270 días he estado yo pendiente de mi hijo mayor, protegiéndolo. Desde la gestación, pero ¿por qué tan importante los mil días? No me dan las cuentas aquí. Bienvenidos a paso a paso, ¿cómo vamos? Un placer, saludos, estoy aquí haciendo cuentas, porque es que tan importante como las mil y una noches en las que Cherezada salvó su vida con el sultán, esas mil y una noches, más que un cuento, son muy importantes para cualquier bebé, cualquier niño, niña que llega a este mundo. Mil y una noches y con sus días vitales para su crecimiento, ese es nuestro tema hoy, ¿qué más, Moni? Leo, hola, buenas tardes a todos. Te estoy haciendo cuentas también de los mil días. No, ¿sabe en qué me quedé pensando? En que yo no había hecho el símil con las mil y una noches, pero realmente uno en la maternidad, en esos mil días, uno salva su vida. Y la de su hijo. De maternidad, porque hay noches absolutamente desastrosas, pero al día siguiente ellos hacen así y ya. Y todos los días hay que salir con un cuento distinto. Y bueno, con un cuento distinto y así, sí, me parece muy bien. ¿Por qué esos primeros mil días son tan importantes? ¿Por qué se ha empezado a hacer tanta conciencia sobre ellos? ¿Qué es lo que pasa en esos primeros mil días? ¿Cómo podemos aportar además para proteger no solo la vida de ese bebé, sino también esa gestación de esa madre y por supuesto a la madre para que tenga un sano desarrollo durante esos primeros mil días? ¿Qué es lo tan importante que pasa? Que básicamente como que define la vida adulta de un niño. Y pues eso es lo que vamos a aprender hoy, entre otras, porque en Medellín existen algunos programas que se encargan de ese acompañamiento en esta importantísima etapa del desarrollo. Pues sobre esa comunidad protectora, ese entorno protector que ahorita miraremos de qué se debe componer durante esos primeros mil días, contando desde la gestación y la vida. Esos mil días realmente los tenemos dos años y el embarazo, vamos haciendo cuentas ahí, ahorita hacemos las cuentas con calculadora y técnicamente con estas expertas. Es nuestro tema de hoy, 268-6033, es nuestra línea telefónica para que llamen a compartirnos sus inquietudes, sus opiniones. Si nunca les habían hablado de los mil días, mucha gente de la guerra de los mil días para dar la clase de historia del colegio, no. La guerra de los mil días que uno vive como padre es otra, pero es mucho más importante y tiene que ver con el desarrollo de nuestros hijos. Cuéntenos si tienes inquietudes, si lo conocen, si se han informado sobre el tema, pues compartan su experiencia y aprendemos todos aquí. Pues más allá entonces, de los 40 días de la dieta, llegan los primeros mil días del bebé. Y aquí, como a manera introductoria de lo que hablaremos y profundizaremos hoy en Paso a Paso, está este video. De Paraguay, de Colombia, de Medellín, de Cafarnaúm, de todo el mundo merecen vivir esos primeros mil días completamente felices. Mil días y más. Saludables y más. De ahí para adelante. La importancia de los primeros mil días. Estaba haciendo aquí cuentas. Dele con las cuentas. No, así que esos primeros mil días. No, yo no acuerda que uno le pone el corazón a mil desde que él aprueba embarazo positiva. De ahí para allá todo es a mil. Pero no sabía yo de la importancia de esos primeros mil días. De eso no le hablan a uno mucho, la verdad. No, es relativamente como reciente, digamos, este movimiento, esta campaña, para hacer énfasis en esos primeros mil días. Ahí hemos pasado, por ejemplo, videos que se llaman los primeros mil días de la alimentación, del sueño, de la lactancia, que ha hecho una marca muy conocida de papillas para bebé, de leche, esta de fórmula. Y se han concentrado en estos nuevos estudios que hacen referencia a la importancia de estos mil días. Y por eso ese es nuestro tema de hoy aquí en Paso a Paso. Además, porque Medellín, siempre saliendo un paso adelante, pues tiene unos programas diseñados específicamente para estas etapas y para este periodo de la gestación y de la niñez. Así que de una vez y sin más preámbulos, empecemos con el desarrollo de este programa. Y aquí está nuestra vida real. Estefanía Higuita está con nosotros, mamá gestante de Nicolás Taborda. Estefanía, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, Estefanía, bienvenida. Estefanía, ¿sabes cuántos días llevas de esos mil? No. No, va a ser 224. ¿Estás haciendo cuentas? 224. 32 semanas, ¿cierto? Sí, señor. Está muy encarretado usted con este tema. Es que a mí me dijeron que si no le pone cuidado a los niños a los mil días, sobre mil lindrosos. ¿Será que sí? Pues hoy lo vamos a descubrir. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones a Nicolás también por acompañarnos. Esperemos después poderlo tener en nuestro mamarazzi y nos manden las fotitos para que sea protagonista en este programa. Claro que sí. ¿Cómo te enteraste? ¿Estabas en embarazo? ¿Cómo fue? ¿Lo andaban buscando? ¿Lo planearon? ¿Te tocaste? ¿Estabas caliente? ¿Hoy es el día? ¿Cómo es que...? ¿Qué es esto? No, pues yo llevo pues ocho años con mi esposo, desde el colegio, pues somos... Entonces siempre teníamos como esa proyección de que a los 25 y 26 de él íbamos a tener nuestro primer bebé. Entonces obviamente nos fuimos pues a vivir pues antes. Entonces decía pues casémonos y ya cuando nos casemos ya buscamos a Nicolás. Ay, ¿se llamaba Nicolás desde siempre? Bueno, el bebé, buscamos al bebé. Pensé que ya la tenían a la prima. Entonces ya nosotros nos casamos pues en abril del año pasado, entonces empezamos ya pues a buscar a Nicolás. Obviamente la ansiedad uno cada mes empieza a hacer la prueba de embarazo, a ver cuándo es que... Si ya está pues... Si ya cuajoco es, ya... Entonces no, nos demoramos siempre como siete meses y ya. Un día me fui pues yo a prácticas de la universidad y muy indispuesta. Mi compañera me dijo no, no te quedes. Pues vete para la casa, si quieres ves a la farmacia, si te puede dar el doctor un comprobante o algo que sí estás muy maluca y cuando alguien está indispuesto pues indispone como al resto. Entonces no... Pues me fui yo, eh, me voy a hacer la prueba porque dos meses sin que me llegue y eso. Y yo, pues me fui. Y yo, bueno, me la voy a hacer solita. Le doy la sorpresa a mi esposo. Ah, se me olvidó. Entré al baño, se me olvidó. Y a la noche ya me la hice. Y yo empecé yo, ay, Dios mío, es verdad. Ay, señor, y a lo que él ya no quiera. No sé, siempre como con el temor. Y ya le conté a mi esposo, mi esposo muy feliz. Él pues obviamente lo deseaba o ambos lo deseamos y le contamos a nuestras familias y desde el primer momento todo el apoyo ha estado pues con nosotros. Ha habido un nivel de planeación también de pareja. Claro, bien dicen por ahí que el embarazo no es una enfermedad pero tiene todos los síntomas. Sí. Por ejemplo, a mí me fue un poquito regular al principio, vómitos pues y todo, pero la familia pues sobre todo pues apoyándome con la alimentación. Si yo que, ay, no, entonces ellos la sopita, pues todo es muy pendiente y eso ha ayudado mucho a que la verdad mi embarazo sea maravilloso. Por lo que cuentas, ¿te has preparado mucho desde el principio? Sí, uno trata como, no, no preparado sino que uno trata pues como de llevar un orden en la agenda, digámoslo así. Pero digamos lo planearon, dijeron bueno cuando tengamos estos años, no primero casémonos, bueno como muy proyectado todo. Una vez que has tenido embarazo, ¿qué has hecho para cuidar tu embarazo? ¿Cómo te has informado, a dónde has ido, a qué te has dedicado en función de tu embarazo? Desde el primer momento obviamente pues uno va pues a la EPS, ¿cierto? Para que le empiecen a uno controles. Entonces yo tenía una amiguita que ella pues ya tuvo bebé y ella me decía, se falló desde el año pasado voy a buen comienzo. Y yo, ah, buen comienzo. Y me dijo, vamos, vamos, eso empieza ahorita en marzo. Y yo, ah, pues vamos, pues nada, pero... Y ya pues llegamos los papeles, los matriculamos, entonces ya nos, pues todo, todo este cuento de que le van a uno enseñando y que uno va aprendiendo demasiado. Yo me quiero tener un poco ahí porque uno le dice en buen comienzo, uno piensa como en los jardines infantiles y más en matricular a los niños. ¿Cómo que te matriculaste? No, yo por ejemplo creí, yo sí tenía conocimiento de los buen comienzo, obviamente también uno cree que solo para los niños. Me fui para, pues fui y ella me dijo, pero si yo tengo, si yo tengo EPS. Ella me dijo, no, es que eso sí, usted tiene CISBEN de acá en Medellín. Y me dijo, sí. Y yo le dije, sí. Y me dijo, no, estoy con el CISBEN. Y yo, pero sabiendo que yo tengo EPS, yo no le quito la oportunidad como otra persona. Y me decía, no, porque eso es un derecho suyo. Pues eso es un derecho que tenemos todos por vivir en Medellín. ¿Y a qué has tenido derecho después de que te matriculaste? Yo voy a clases de nutrición, de estimulación. Por ejemplo, estos días nos dieron un bono, pues yo no lo sabía. ¿Bono para qué? Bono. Pues le dan a uno como alimentación para, no sé, yo ese día yo sí, sí, porque uno es como que se extraña. Ya pues le ayudan a hacer actividades físicas, pues es un programa demasiado completo. Y aparte de eso, pues también ellos, por ejemplo, lo remiten a uno y le dicen, vaya a clases de latancia materna, mira, que también son con el INDE. Entonces es algo que ellos son como todo el tiempo, lo visitan a uno en el hogar. Ellos dicen si necesitan una ayuda psicosocial o algo. Nosotros se la brindamos con todo el mayor de los gustos. Entonces ellos son, sí, muy pendientes. Te toca abrir una agenda ya muy amplia entonces, porque tantas clases, tanto apoyo. Sí, son cada ocho días. Uno dice, pues, porque por ejemplo uno en los controles, uno va que cada mes, ¿cierto? Y allá no, cada ocho días. Y lo van y lo visitan, pues, y ellos preguntan, pues, ay, falta alguno. ¿Y ya tenías conocimiento de estos primeros mil días? No. Primera vez que escuchas el término, de los primeros mil días. Sí, claro. ¿Pero sientes que te has cuidado en estos, Leo, cuánto llevo? 300. No, 227. ¿En estos primeros 200? 4, 224 días. Sí, pues, yo siempre he sido muy juiciosa y trato, pues, como mucho de poner en práctica lo que se me enseña y más, pues, con el tema de mi bebé. Entonces, pues, soy, ellos dicen, soy una mamá muy juiciosa y trato de serlo siempre. De lo que viene de aquí en adelante, de lo que falta, pues, toda una vida, pero ¿tienes temor de algo? ¿Te asusta algo? ¿Algo que desconozcas? ¿Que sientes que te falta información? Pues, todo el tiempo uno cree estar informado, pero no es así, todos los días se aprende. Entonces, yo digo, pues, por el momento del parto estoy como tranquila, todavía no me quiero llenar de ansiedad. Pero, no sé, la educación, uno siempre dice que la educación es algo muy difícil, entonces, creería yo, pues, que eso, pero afortunadamente, pues, mi esposo también está conmigo. Eso iba a preguntar yo, ¿qué papel ha jugado tu esposo en esta preparación? Todo, todo el papel, él es un, pues, él, las citas desde que él pueda, obviamente, él está conmigo. Si yo necesito, lo que dicen, pues, el masajito, que, que todo, que dicen, pues, que uno, ay, amor, mira, es que me duele aquí, entonces, él me hace el masaje, él, mira, ya comiste, es un hombre muy pendiente. Yo hago una pregunta aquí, por si de pronto me toca a mí, ¿hay bono para los padres también? No, no. Ya sí va a ir a ser embarazada. Tan interesada, ¿cierto? Eh, María, ah, señor, falta de responsabilidad. Para un amigo, para un amigo. Pero ahora estabas hablando no solo de tu esposo, sino como que has tenido una red de apoyo, una comunidad protectora, muy cerca de ti, muy a tu alrededor, todos muy pendientes. ¿Eso para qué te ha servido en este periodo en el que aparentemente sigues siendo tú sola, pero sabemos que no estás sola, que ya hay una responsabilidad mucho mayor? Eh, pues, por ejemplo, dicen que uno en el embarazo tiene muchos cambios, pues, que, que, que llora, que no, pues, y yo la verdad, con mi familia, ellos son tan pendientes que, pues, yo no sé si es que no se me ha dado el espacio de llorar, de tener depresión, pero yo sé el tiempo, pues, si yo necesito. Yo, eh, unas, ay, yo a veces me voy solita a las citas y me dicen, pero mira, porque no miraste que no te podíamos acompañar. Ya, por ejemplo, en estos últimos meses me dicen, no, ya no puedes sola porque ya estás en, en los estantes. No, yo digo que la familia es primordial para un proceso, el proceso de gestación. ¿Fecha probable de parto? 29 de julio. Me dijiste que no te querías llenar como de, de, de miedos y de ansiedad para ese momento, pero es inevitable pensar en, en ese, como en ese, ¿qué diría yo? En ese punto de partida, punto de, no sé, termina una etapa, pero arranca otra, pero, eh, inevitablemente es algo que lo pone a uno a pensar. Ese día, ¿te, te has soñado algo para ese día? ¿Planeas algo? ¿Te has preparado para ese día? No, todavía no, no, todavía no he cogido la pañalera, que dicen que no, siempre coge la pañalera, y más cuando uno es primerizo, coge uno la pañalera, pues en primer momento todavía no. ¿Pero te sueñas algo, por ejemplo, para ese día? Ay, no, que todo salga bien, que todo, pues ya conocerlo a él, que ese es, pues como a veces me lleno de ansiedad de conocerlo, de cómo será. Vamos a ir a la línea porque ya está con nosotros en el 268-6033 Lilian, abuela de Nicolás. Lilian, bienvenida paso a paso, ¿cómo vas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene Nicolás, Lilian? Nicolás cumplió 10 meses ayer. 10 meses, muy bien, te escuchamos. Sí, mira, yo soy abuela de él, mi hija, él es como un milagro de vida porque mi hija, todo ginecólogo que la miraba y que la examinaba, le decía que ella no podía concebir un bebé nunca porque a ella los óvulos no le crecían. Bueno, se consiguió un novio que es el papá de Nicolás, solamente pues de nombre en este momento. Entonces ella se puso a hacer un tratamiento para adelgazar y ahí quedó ella en embarazo. Bueno, felices todos en la familia. Hoy tiene 10 meses y en cuanto a lo del buen comienzo, sí es muy bueno. En el embarazo a mi hija siempre era cada ocho días, iba a las clases, a piscina, todas esas terapias durante el embarazo. Y ahorita con la lactancia lo mismo, van cada ocho días a mirar el crecimiento, el desarrollo de los bebés, le dan un bono. Primero dan un bono para la mamá y era un mercado diferente y ahora les dan un bono para el bebé, o sea, un complemento para los bebés. Es pues mi testimonio, solamente para decirles que es muy bueno lo de buen comienzo y ahí vamos con Nicolás, felices todos. Lilian, qué bueno, mil gracias por tu testimonio, está feliz, beneficiaría de buen comienzo. Otra abuela de Nicolás, otro Nicolás. Otro Nicolás. Muy bien, en este periodo has tenido como algunos cuidados especiales contigo, con tu cuerpo, con el tema de la alimentación, has hecho conciencia de ello. ¿De ello, perdón? ¿O simplemente como venías antes, sigue lo mismo o si hay algo que cambie? Si hay algo que cambie, por ejemplo, a uno le dan unas indicaciones siempre de que uno las debe tomar. Obviamente, pues si uno no quiere, uno muchas veces lo hace por estética, pues como hay, que no me suba unos kilitos de más, porque obviamente van a ser difícil después perderlo. Pero siempre trato, porque por ejemplo mi esposo al principio decía como, estás comiendo muy poquito, porque obviamente uno le manda unas personas, estás comiendo muy poquito. Recuerda, la palabra, ya son dos y yo le decía, no, yo como lo que me manda la nutricionista, porque entonces después viene la perruicada, ¿no? A ver qué soy yo, entonces ya él aprendió una vez, fuimos pues al médico, entonces él siempre trata, cuando él tiene nada, yo le digo yo, entonces vaya conmigo, para que usted pregunte, y verá que yo no le estoy diciendo mentiras ni nada, entonces él ya como, ah, bueno amor, entonces vamos, y no, pues los cuidados, la alimentación normal, la sopita, pues uno trata de no comer chucherías, yo no como chucherías en el embarazo. Pero de todas maneras, para los kilitos de más, ayer dimos un tip muy importante, que puede ser una buena estrategia, y es la lactancia prolongada. Sí señor, sí, 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 que es además uno de los grandes beneficios de la lactancia, de los cuales ya te habrás enterado, ¿cierto? Sí. Sí, cómo acelera el metabolismo y el cuerpo usa toda esa grasa extra, que aparece en el embarazo para producir la leche, cosa que a usted no le pasa a un leque. No, claro, hay otros métodos para nosotros, hay otras cosas que pueden prolongar, ya lo miraremos. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos acá un poco tu proceso hasta hoy, ya vendrá nuestra experta para que nos detengamos y ahondemos en esa importancia de los primeros mil días, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de un niño, en la parte emocional, afectiva, en su desarrollo físico, psicomotriz, etcétera, que son tan importantes? ¿Qué es lo que después de ese tiempo, pues ya no se puede recuperar, o si se puede recuperar? ¿Qué podemos hacer si nos estamos dando cuenta de que desperdiciamos, como decía el video, esa ventana de oportunidad de esos primeros mil días, como para ponernos al día, valga la redundancia, con nuestros hijos? Pues lo hablamos al regreso, muchísimas gracias por la historia. A ustedes por la invitación. Muchos éxitos con Nicolás, paso a paso, arroba telemedellín.tv, cuando nazca, por favor, la fotito. Muchas gracias. Sebanía, bien gracias por acompañarnos, vamos a ir a la pausa con nuestro dato en Paso a Paso. Lo que sucede con un niño durante esta etapa es determinante para su bienestar presente y futuro. El 40% de las habilidades mentales del adulto se forman en los tres primeros años de vida. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Por lo que veo, Samuel, cogió el celular de la mamá, se hizo el video, él mismo mandó el correo, mandó la foto. El selfie, el selfie. Pues muchas gracias por compartir tus imágenes con nosotros, a nuestro mamaraz y recuerden, paso a paso, arroba telemedellín.tv. ¿Quién se inventó el selfie o la selfie? La selfie. Ahí le dejo el dato. Un narcisista. Más o menos, ese concepto es tan nuevo como lo de los mil días, tema de hoy en Paso a Paso. Pues obviamente por los avances y estudios que han logrado demostrar la importancia en esta etapa del crecimiento y por supuesto incluyendo también la gestación, la importancia para el desarrollo sano, saludable de un bebé, de un niño. Y ese es nuestro tema de hoy. De una vez aquí están las expertas en Paso a Paso. Llegan a nuestro set Camila Gaviria Barreneche. Camila, bienvenida a Paso a Paso, directora técnica del programa Buen Comienzo y además María Camila Cárdenas, agente educativa de Buen Comienzo, que está en el programa desde 2011, pedagoga, además mamá de María Antonia de Dos Anjos. Uno para trabajar en Buen Comienzo tiene que tener Camila por ahí o como se lo dice, de Casti. Por lo importante y por la importancia que le dan por supuesto en este programa para la atención a las madres gestantes y a los bebés, vámonos primero a la línea antes de que empecemos aquí para que no tengan que esperar ahí como mil días en la línea. Mónica, mamá de cuatro, Mónica, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo les va? Muy bien, muy contentos de escucharte. ¿Cuál es tu inquietud, Mónica, o tu aporte a nuestro tema? No, inquietud, imagínate, pues que para mí es algo en medio, porque yo soy una mamá que tengo cuatro hijos, ¿cierto? Pero resulta que esos mil días yo pues nunca los había escuchado. Yo por lo regular, yo cuando tuve mi primer hijo dejé de trabajar, porque el papá me dijo que me tenía que quedar pues con ellos, pues el tiempo completo dejé de trabajar. Yo por ejemplo mis hijos cuando tienen tres años los dejo de amamantar, no duermo más con ellos, o sea los saco como de ladito, porque los tuve muy seguidos, y todos cuatro pues fueron como, sí, como en la misma estancia, como en la misma cosa. Entonces yo no, pues era como a los tres años, ahorita me puse yo como a mirar y yo, bueno, ¿y qué pasa en los tres años? No sé que es que ahora las mamás trabajan, el tiempo se pierde. A mí me parece pues como muy importante que si al menos en esos primeros tres años, pues como que la mamá esté ahí con su niño y toda la cosa, o sea, porque es que esa es la importancia como de un niño como bien estructurado. O sea, usted los muestra cuando tiene 18, pero todos estos niños que uno ve, que la mamá trabaja, que el papá no está, que son los abuelos los que los cuidan. O sea, y se pone uno como a mirar y sí, es muy importante porque todo lo que ustedes dicen, todo, todo, y por ver ese niño, usted ve como en esos primeros mil días que ustedes mientan. Me parece como tan lindo que era mamá, yo sé que hay muchos sacrificios, pero me parece como tan lindo que era mamá. Sé que en esos primeros tiempos con el hijo, ojalá todo el mundo lo pudiera hacer. Mónica, tienes toda la razón. Sí, me pongo como a mirar y yo me siento pues como súper contenta. Yo bueno, pues inconscientemente, sin conocer el tema, lo hice. Y a mí ellos pues están grandes, pero tengo pues cuatro años, como te digo, que los aumenté 12 años seguidos. Sí, porque cuando tú nació, o sea, tuve uno y nació el otro al año, y a los otros dos, tres años, tuve el otro, o sea, 12 años seguidos. Lactancia prolongada de la que hablamos ayer, Mónica. Sí, sí, Mónica. Cuenta. Cuando mi niño cumplió un año, yo tuve la niña y los amamantaron todos al tiempo. Lactancia en tande, muy bien. Mónica, pues tienes toda la razón. Ojalá eso sería lo ideal. Lo ideal. La sociedad sería muy distinta si todas las mamás pudieran darse el lujo de estar con sus hijos, por lo menos en esos mil días, acompañarlos, vigilarlos, y tener pues como esa cercanía, esa oportunidad. Infortunadamente, pues no es tan fácil. Ojalá a mí también mi esposo me dijera, se tiene que quedar en la casa. Pero no, no me han dicho. Entonces aquí estoy. También poniendo la cara. Pero, pero, gracias, por lo menos, por lo menos, insisto en Medellín, existen este tipo de ofertas y de programas de los que hablaremos más adelante, cuando desarrollemos un poco el tema, porque ayudan un montón a las mamás que tenemos que trabajar, que tenemos que salir, y que sin que dejemos de hacerlo, tampoco descuidemos esos primeros mil días. Y empecemos por ahí. Pues Leo, que está hoy como tan animado con las cuentas, esos primeros mil días, ¿desde dónde cuentan? Bueno, sumamos, sumamos 270 días de gestación, que son esas 40 semanas, 42 semanas del proceso de gestación, y posteriormente, 365 días del primer año y 365 días del segundo año. Ahí nos suma mil días. Entonces, vamos y se comprende todo el periodo desde la gestación hasta cumplidos los tres años. Tú acabas de terminar esos primeros mil días la semana pasada. No, 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 pero yo cumplió tres. Por eso, la semana pasada. O sea, gestación, 365 del año 1 y 365 del año 2. Ah, ok. O sea, acabaste de terminar. Acabaste de terminar. Ah, por eso es que no me han dicho que no trabaje. Ah, ya. Te perdí mi ventana de oportunidad. No, y ahí es importante resaltar, lo que decía Mónica, que nos llama ahorita, Yo alimenté mis hijos hasta los tres años, ¿cierto? O sea, a veces el desconocimiento o la poca información que se tiene frente a las situaciones, digamos que nos hace pensar, bueno, ¿qué es lo importante de esos mil días, de esos primeros mil días? Miren que pensándolo no técnicamente, sino simplemente a simple vista, los primeros mil días son el desarrollo más grande que tiene el ser humano, porque es que pasa de ser nada, una semillita, a convertirse en un niño de tres años. Entonces es todo el desarrollo. ¿Qué pasa desde los tres años en adelante? Crece más para arriba y para los lados, pero digamos que todo el desarrollo cognitivo, todo el desarrollo de neuronas que mostraban ahorita en el video, el 80% de las neuronas se generan y se dan esas conexiones en esos primeros días. Entonces es fundamental ese acompañamiento en esa primera etapa, porque para el desarrollo del ser humano, pues digamos que es un proceso y una evolución necesaria. Eso respaldado por este dato de la UNICEF, así textual, dice, el cerebro alcanza el 87% de su peso a los tres años de edad. Entre el 50 y el 75% del consumo de energía en los primeros tres años está asignado exclusivamente al desarrollo cerebral. Ah, yo tenía sobrepeso cerebral, entonces, es lo que yo tenía. Pero, ¿qué elementos conforman en ese entorno protector, en esos mil días, qué es lo que hay que tener en cuenta? Sí, es el desarrollo, pero es que la nutrición, la estimulación, obviamente el amor, la protección. Bueno, en esos mil días, de hecho, el programa Buen Comienzo, que es la apuesta que tiene la alcaldía de Medellín, frente a la atención de la primera infancia, vocación inicial, tenemos la modalidad familiar. La modalidad familiar es la modalidad que atiende a las madres gestantes, y a los niños y las niñas, hasta los dos años en la ciudad, y hasta los cinco años en los corregimientos. Contamos con un equipo interdisciplinario, una nutricionista, que nos da ese componente de salud y de nutrición, un psicosocial en la parte de protección, un educador físico y una docente que acompañamos todo el proceso pedagógico y del desarrollo del niño y la niña, al conocer cómo es el momento o ese ciclo vital en el que se encuentra, teniendo claro que es que realmente estamos hablando desde que ellos son partícipes, desde que están en el vientre de la madre. Independientemente del programa Buen Comienzo, que es súper completo y que hay de todos estos especialistas para quienes hagan parte de él, y ahora, como les dije, ya entraremos en detalle de qué hacer, cómo pertenecer, cómo inscribirnos, en fin, porque los beneficios son un montón. Independientemente de eso, ¿toda madre durante esos primeros mil días debería estar acompañada por quién o de qué? ¿Qué no debería faltar en esos primeros mil días, más allá de que sea un lujo, que sea algo que realmente soporte ese desarrollo? Conocimiento. Yo creo que lo más importante es que nos empoderemos como familia, ¿cierto? No solamente la mamá, sino también la pareja, el acompañante y la familia que rodea a esta familia gestante y luego, pues, lactante, porque es fundamental conocer la información y saber qué es importante. Si tú sabes que tienes que llevar un desarrollo y una nutrición específica, pues el niño no va a tener una deficiencia o un bajo peso al nacer. Si tú sabes cómo funciona la lactancia materna, digamos que cuando yo tuve mi primer hijo, no había visto nunca una mamá dando leche, porque, pues, digamos que en esa época todavía no había tanto lactivismo como ahora. Pero si uno no sabe cómo hacerlo y en mi casa no se promueve, ah, yo no las alimenté casi, o en la familia, pues, eso nunca se vio. Entonces, es muy importante estar informados y tener conocimiento. ¿Cómo? Desde los libros, desde Internet, hasta grupos y proyectos como este, que es el programa Buen Comienzo. También hay encuentros de familias, redes de apoyo, conocer mamás que estén en el mismo proceso de gestación. Miren que ahorita la mamá que nos habló al principio decía, tengo un grupito de amigas que estamos pasando por la misma etapa. Entonces, es empezar a conocer la información y a derribar también esos mitos, porque muchas veces no conocemos completamente todo el detalle. ¿Y qué tan conscientes somos? ¿Qué tan informados llegan las mamás al programa Buen Comienzo? ¿Las juegan por sorpresa los mil días a todas? Bueno, sobre todo, pues, ya sabiendo que esos mil días cuentan desde el día uno de la gestación, ¿qué tan conscientes, o mejor dicho, es que cuando nacen uno o se hace cargo o se hace cargo porque ellos por sí solos no pueden? Entonces, digamos que hay, entre comillas, una obligación a ser un poco más presentes y a acompañar el crecimiento de ese bebé. Pero cuando está adentro, en el vientre, es decir, ese periodo de la gestación, donde esos primeros 270 son tan importantes, ¿qué tan conscientes somos las mamás? Por lo menos desde lo que perciben en Medellín y en el programa, porque pues como damos por hecho que eso va ahí creciendo, pues no nos hacemos cargo. No nos hacemos cargo realmente de manera consciente, ¿eso ha ido cambiando y hay realmente una preocupación mayor por ese periodo? Sí, hay una preocupación y de hecho las familias, las madres gestantes, por eso no hablamos solamente de la madre gestante, hablamos de las familias gestantes, en los encuentros educativos no solo llega la mamá gestante, sino que llega con su pareja, llega la abuela, ellos todo el tiempo están preguntando cuándo inicia el programa, cuándo son los encuentros educativos, se comprometen, asisten a los diferentes encuentros educativos que se realizan al mes, siempre están en la disposición de recibir a los agentes educativos en sus hogares, nosotros vamos hasta los hogares de las familias, atender esa necesidad específica o esa motivación que tienen ellos. Y bien, vamos a la línea 268-6033, Seleni, la mamá de Sofía, está en la línea. Seleni, bienvenida paso a paso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, ¿qué edad tiene Sofía, Seleni? Cuatro meses. Cuatro meses, muy bien. ¿Cuál es tu inquietud o tu aporte a nuestro tema? No, pues primero felicitamos por el programa. Maravilloso el programa, me gusta mucho. Lo veo lo que hace que nació Sofía porque yo trabajo, como dice Mónica, pues no tengo la oportunidad de decir no voy a trabajar. Entonces, lo veo apenas ahora, muy bueno, me parece maravilloso, lo veo todos los días. Me ha servido mucho porque he aprendido mucho, mucho con ustedes. Tenía mucho, pues, desconocimiento y no sabía de tantos temas que ustedes tratan. Bueno, y lo que quería preguntarles es si este programa de buen comienzo lo van a extender a los municipios. Porque yo vivo en Entre Ríos, Antioquia, no vivo en Medellín. Entonces, me gustaría como saber si de pronto lo extienden a los municipios. ¿En Entre Ríos? En Entre Ríos, sí. ¿Pregunta frecuente? Pregunta frecuente. Tenemos un proyecto que se llama Buen Comienzo Antioquia, que nace, pues, de lo que es hoy Buen Comienzo Medellín. Y tenemos, pues, en la gobernación de Antioquia toda una estructura. Puedes buscar en la página de la gobernación para mayor información y poder acceder al servicio. Es decir, sí. Claro. No, mejor dicho, no. Porque ella preguntó. Sí, no lo voy a extender. No, ya se extendió. Digamos que el proyecto que se tiene en Medellín es liderado por Medellín, que es el programa Buen Comienzo. Y en Antioquia hay otra estrategia que se llama Buen Comienzo Antioquia. No es extender lo que tenemos en Medellín, pero sí es la estrategia de atención integral a la primera infancia. Inclusive, si nos ven desde otros municipios, de otras ciudades, en el país ya hay una ley, que es la ley de cero a siempre, y promueve que todas las ciudades y departamentos tengan una estrategia de primera infancia. Genial. Y la de nosotros, pues, premiada, nacional, internacionalmente, y orgullosamente paisa. Hoy queremos un poco como trascender y entender realmente esos primeros mil días, por qué son tan importantes. Y yo estaba preguntando por la conciencia durante la gestación. Empecemos por esos 270 que componen el total. ¿Qué pasa si uno se descuida en ese periodo de la gestación y no asiste a los controles, o no le conversa, o no hay un contacto, o no hay una estimulación adecuada, no hay una alimentación? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues, realmente, a muchas madres les pasa que se desconectan, que no sabían. Sí, ahora estábamos hablando de eso, ¿no? Y nace el niño y hay consecuencias, puede que no inmediatas, pero a largo plazo. Claro, es importante reconocer que esa primera etapa o el proceso de gestación es ese primer vínculo que tú vas a generar con tu bebé. ¿Cierto? Entonces, pues, si yo no sabía que estaba en embarazo y tengo un bebé, pues, me perdí 270 días de estar con él, ¿cierto? De cómo nos relacionamos y cómo generamos ese vínculo. En términos de alimentación, pues, efectivamente, el feto necesita unos nutrientes para crecer y desarrollarse, para desarrollar todos los músculos, todos los órganos y para estar sano. Entonces, si mi alimentación no es buena, pues, no voy a desarrollar ciertas características en su proceso. Adicionalmente, en el proceso afectivo, ¿cierto? Si yo lo involucro dentro de la parte de la familia, pues, vamos a tener una familia que ya reconoce a ese niño y lo hace partícipe de su proceso. El proceso, por ejemplo, que tú decías de estimulación, después de alrededor de la semana 20, el bebé ya empieza a sentir y a escuchar todo lo que sucede. Entonces, imagínate si, pues, es un bebé inesperado y no sabíamos que estaba ahí. ¿Ignorado? Exactamente. Entonces, no hay vínculo, nadie me ha hablado, no hay una relación, nadie me toca. Entonces, digamos que a largo plazo puede generar unos procesos con relación al vínculo, ¿cierto? Y, pues, que se deberían trabajar posteriormente. Que muchas respuestas al comportamiento de los niños en esas edades, que las mamás estoy desesperada, este niño es insoportable, porque es tan agresivo, encuentran respuesta en el periodo de gestación. Por eso hay una autora, que es Laura Goodman, que la tuvimos en algunos años, y ella dice muchas veces, o sea, cuando uno se encuentra con esa maternidad y realmente se conecta, es donde se empieza a dar cuenta de esas situaciones. Y, ay, es que yo nunca le hablé. O cuando estaba muy chiquito me pedía abrazos y yo nunca lo abracé. Es como nosotros, desde que sabemos que estamos en gestación o si estamos buscando, desde ese momento, hacerlo parte de la familia. Como tú decías, Marca, se convierte igual en un factor de riesgo. Es un factor de riesgo no solo del vínculo afectivo, sino también desde la alimentación. Si yo, madre gestante, no me cuido, no asisto a los controles prenatales, no tengo el consumo de los micronutrientes, ese bebé no está teniendo un buen desarrollo. Se va a convertir en un factor de riesgo para el momento del parto, porque no sé en qué condición está ese bebé desde el vínculo afectivo. Que también aparecen muchas respuestas, pero yo, ¿por qué terminé en una cesárea? ¿Qué dejó de hacer? No tuve una preparación para ello, no caminé. O, por el contrario, me demandé cuando era un alto riesgo. Entonces, ellas en los mismos encuentros se dan la respuesta. Se muestra muy irritable. Y entramos a indagar cómo fue esa gestación. Y ellas mismas refieren, no, lloré mucho, estuve mucho de mal genio. Entonces, esa emocionalidad de la madre gestante es la misma emocionalidad que tiene ese bebé. Entonces, tiene mucha incidencia en esos primeros días, más o menos en los tres meses, que es donde estamos apenas en ese contacto, que pasamos de tenerlo acá ya a sentirlo en los brazos. Entonces, ahí es donde ellas se van dando esas respuestas. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no modifiqué mis hábitos en la gestación? ¿Por qué no aprendí a acostarme temprano, a hacer lectura infantil? Y en ese momento pedió la importancia, de pronto, de haber hecho esas modificaciones. Vamos a ir a la línea 268-6033. Sandra, mamá de Wendy y Santiago, está con nosotros. Sandra, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Qué edades tienen Wendy y Santiago? Wendy tiene 21 años y Santiago tiene 21 meses. Tengo dos hijos. ¿Están igualitos? ¿Los tiene 21? ¿Están bien? 20 años. ¿Cuál es tu? Te necesitamos para dentro de unos días que tenemos ese programa, ¿cierto, Verón? ¿Ya hay fecha? Sí, diferencia amplia entre un hijo y el otro. Sí, eso que implica. Mucho, mucho. Y la crianza, mejor dicho, se ve la diferencia ahí mismo. Volver a empezar. Sí. Cuéntanos. Bueno, quiero agradecerle a buen comienzo porque yo vivo en un corregimiento y tenemos el privilegio pues de que este programa esté hace tiempos allá. A mí personalmente me ha ayudado mucho porque como dijo ahorita la doctora, por ejemplo, yo soy ya una mamá de 42 años. Cuando Santiago nació tenía 40. No lo esperaba, nunca lo planeé. Entonces, el entrar a este programa me ayudó mucho porque yo tuve depresión postparto, creía que era la única, como la única vieja pues que tenía un niño pequeño. Entonces, el estar allí, encontrar otras compañeritas también lactando, con el corre-corre de un bebé, de cambiar pañales, de toda la situación nueva que se presenta, me ayudó mucho. Las profes que tenemos son muy, pues, o sea, muy pendientes de los niños, el peso, todo de nosotras, también las mamás. Entonces, a mí me parece un programa muy, muy agradable y de verdad que estoy muy agradecida con mi comienzo. Y no solamente yo, porque yo sé que hay otras mamás que están conmigo, que también... Y yo, también, súper agradecida, vea, se me erizan los pelos porque es verdad. Uno no oye, sino buenos comentarios, agradecimientos de buen comienzo. Es verdad. Y parece vital eso. Sandra, y muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y creo que das pie a una pregunta muy importante. Pero espere, también puede buscar en YouTube embarazo después de los 40. Sí. Y depresión postparto y por todas las que pasó. La necesitamos desde Vía Real para volver a empezar. Porque escuchando a Sandra, en su caso, que es el de muchas mujeres y en el caso de muchas madres que nos pueden estar mirando, pero están en otro lugar que no tienen acceso al programa de buen comienzo, la pregunta es cómo rodearse, qué buscar. Porque aquí, más que un ginecólogo, más que un pediatra, por todo lo que han dicho en el caso de Sandra, por ejemplo, se necesitan de otro especialista, se necesita saber a quién buscar. Y pasa lo mismo que preguntaba yo ahora, pues, cuando nace, uno tiene que hacerse cargo. Pero la misma pregunta viene con el acompañamiento. Uno encuentra necesaria una ayuda cuando ya está ahí y necesitan muchas manos para cuidar a dos, ¿cierto? La mamá se tiene que hacer cargo de ella y ahora de otro niño. Pero cuando uno está en embarazo, como dirá uno, ¿para qué ayuda? Pues, si soy la misma, pues, aquí voy. Miren que el proceso también te va dando como etapas. Entonces, el ginecólogo o el ginecópsetra te hace ese seguimiento rutinario, pues, que debemos tener. Eres las madres gestantes, que también invitamos si están en gestación. Visite al centro de salud. ¿Por qué? Porque no sabemos en alguna condición que tenga, de pronto, de alerta la madre o el bebé, que se puedan evitar o prevenir algunas enfermedades posteriores en la gestación. Digamos que más que rodearse de profesionales es tener una red de apoyo, ¿cierto? Más que decir, tienes que buscar un nutricionista, un ginecópsetra, un psicólogo, un maestro. Es encontrar una red de apoyo donde encuentres mamás que estén en la misma situación. Mira lo que decía ahorita Sandra. Encontré también personas de 42 años o de 40 años que estaban en la misma condición que yo. Y es que eso es justo, justo lo que le da el sentido a nuestra sección todos los días aquí, la vida real. Pues, no soy yo sola, esto pasa, le pasa a otras, me pasa a mí y es la vida real. Nos vamos a ir al corte, ya regresamos para hablar detalladamente del programa que se encarga de este acompañamiento de los primeros mil días de buen comienzo y ustedes sepan, además, cómo pueden hacer parte. También hay sorpresas, pilas para las que estén así, en gestación, y quieran aprovechar también este periodo porque hay taller este fin de semana y hay un cupo. Ya volvemos. Ya volvemos, nos vamos con la frase. Habrá mil frases sobre este tema. Aquí tenemos una de la UNICEF. La humanidad tiene la oportunidad de reinventarse con cada niño que nace. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Después de nuestro mamarazzi en Juego en Familia, llegamos con la invitación de la que hablaba Mónica. La parte y bienestar, Mónica. Pues este será un taller que van a dictar estas cuatro mujeres que ustedes ven ahí en pantalla. Dos de ellas ya han pasado por acá. Las dos del centro. Tatiana Londoño, que es una mamá bloguera dedicada a promover este tipo de experiencias. Y Diana de la Montaña, que es Dula. Este taller será el próximo sábado, nueve de la mañana, en donde hablarán de la preparación para el parto a propósito de estos primeros mil días y de nuestra vida real que no ha pensado en eso. Técnicas para el manejo del dolor, ejercicios de preparación y un conversatorio. Estarán ellas cuatro como panelistas y tenemos un cupo para las interesadas. Además, adicionalmente a las diez primeras personas que escriban y sigan las instrucciones que ya voy a darles, les van a dar el 50% para asistir a este taller que será este sábado. ¿Qué tienen que hacer? Pues entrar primero a nuestra cuenta de Instagram, paso a paso, arroba, paso a paso TV. Deben decir en la imagen, ahí la van a encontrar y van a encontrar las instrucciones, pero igual se las doy, que están interesadas y etiquetar a dos amigas que también puedan estar como en la misma situación. Hay que escribir a un WhatsApp que van a encontrar ahí, pero se los voy a dar para que entren al Instagram y revisen, que es más fácil recordarlo así. Las primeras diez que escriban a este WhatsApp, 50% de descuento. Las primeras diez que escriban a este WhatsApp. Sí, les quedan la mitad del taller, creo que valen 90 mil pesos, ahí está en la imagen, pareja 120, entonces listo, les hacen ese descuento. Y mañana, que no estaremos aquí en directo, es un programa que ya hicimos, que además no se lo pueden perder porque pasamos. Y va a ser de mucho provecho en estas vacaciones. En las redes vamos a publicar la ganadora para que estas panelistas, Tatiana, que es la bloguera Mamá Contigo, se comunique directamente y hagan efectivo el cupo que encontró. Me llegó un primer mensaje de WhatsApp, Moni. Pero di, mamá, está preocupada porque ya perdió esos mil días, que ya hay forma de recuperar los 12 mil días después, 12 mil, 13 mil días después. Mamá, te puedo preguntar, a ver, eso es retroactivo, te puedes recuperar. Pero es una pregunta muy válida, habrá muchas mamás diciendo, yo descubrí este periodo, estuve ocupada, tuve problemas, simplemente apenas ahora, descubrí la importancia, ¿se puede hacer algo todavía? Sí, el amorcito se recibe a cualquier edad. Yo creo que lo más importante es comenzar a generar esos vínculos, ¿cierto? Digamos que todo el proceso y la plasticidad cerebral de esa primera infancia nos permite generar diferentes acciones para potenciar esas habilidades y desarrollos del niño. Entonces, sí, nosotros decimos, bueno, no le hablé mucho, no tengo implementada, por ejemplo, la lectura en la casa, no soy muy cariñosa y de pronto, pues, no me gusta que me abracen o no me gusta dar muchos besos o la conversación de pronto no es como mi tipo. ¿Cómo todavía estamos a tiempo? Estamos a tiempo en cualquier edad del niño, ¿por qué? Porque generar esos vínculos es muy importante en cualquier edad. Nos queda poco tiempo y me parece súper importante que las mamás sepan cómo acudir a Entorno Protector, que es el nombre del programa Buen Comienzo. Entorno Familiar. Entorno Familiar, que se encarga de esta protección durante estos primeros mil días. Bueno, tenemos entonces en la ciudad de Medellín dispuestos 16 mil cupos para las madres gestantes y lactantes que residan en la ciudad. 16 mil embarazadas. ¡Mucha gente! Y madres lactantes también con los niños. 16 mil embarazadas por mil días, eso es que es una regla de tres. Bueno, y digamos que estamos repartidos con diferentes operadores por todas las comunas y corregimientos. Pueden buscar en nuestra página de Facebook programa Buen Comienzo Mayor Información o comunicarse con nosotros al 385 5555 extensión 6762. Hay cupos. Hay cupos, todavía tenemos cupos disponibles. Requisitos, tener CISBEN. Y ya, simplemente el CISBEN, no importa el puntaje y lo que nos decía ahorita la mamá también, el CISBEN no te excluye de la EPS, del sistema de salud. O sea, el CISBEN, todas las personas de la ciudad de Medellín podemos tener CISBEN. Y deberíamos tenerlo. Así es. No haber sabido, le puedo ir a esos primeros mil días y entorno familiar. Pues ya hago parte de Buen Comienzo, sí, pero me hubiera encantado estar allí. Y yo fui con mis documentos de todos los que vivimos en la casa, cédula, registro civil, los llevé a un cerca, fueron, me encuestaron y me dieron el CISBEN. Y ya, me matriculé. Pues, o matriculé a la chiquita que ahora hace parte de Buen Comienzo. Igual pasa con este programa de entorno familiar. Inclusive, cuando llegas al más cerca, te dan un registro, un número de visita. Con ese registro ya te acuerdan. Ya, con el solo registro. Con el solo registro. Así es, fácil, fácil. Es gratis. Este también, este acompañamiento. El programa Buen Comienzo es gratuito para toda la ciudad, desde la gestación hasta los cinco años, en todas sus modalidades de atención. ¿Tiene cubrimiento en todas las comunas y corregimientos? Todas las comunas y corregimientos, 16 comunas, 5 corregimientos, para todas, todas, todas las familias. Y para quienes están en los municipios, que consulten en sus municipios. Úpale, si hoy le salió la prueba positiva a inscribirse. Lo primero que tiene que hacer es inscribirse en este programa, que tiene todo como en botica. No hay que ir que al pediatra, que entonces aquí a las vacunas. Nada, allá encuentra todo. Ya, váyase para allá, que es la mejor opción. Y hay cupos, es lo que tienen que aprovechar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber estado siempre presente en nuestros primeros mil días, porque Buen Comienzo ha sido nuestro aliado siempre. Así que muchas gracias. El programa de mañana, por favor, no se lo pierdan, que se van a reír mucho. Así como lo disfrutamos nosotros, pasamos muy rico y hay muy buenas ideas para que pongan a los chiquis a estas vacaciones a hacer algo productivo. Nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, este programa se nos fue a mil. Nos vemos. Chao. Chao.